Exa, yo soy instructor en Libre Studios, para los que no me conocen. Yo soy usuario de 3D Max, manejo este programa hace bastante tiempo, yo soy casi arquitecto, estoy actualmente cursando mi tesis, así que ahora les voy a mostrar todo lo que sería un poco de... Visualización arquitectónica, algunos diferentes métodos, alternativas de técnicas variadas de visualización. Acá les voy a mostrar un poco mi porfolio, por si no lo han visto, si no me conocen. Un segundo... Aquí está este mi porfolio, yo trabajo en el área de 3D Max, yo soy generalista, por así decirlo, manejo todas las áreas, o por así decirlo, casi todas las áreas de 3D Max. Mi especialidad sería arquitectura, tanto interior, exterior, animaciones, entre otras, y lo que sería modelado de personajes 3D. Yo aquí para comenzar les he hecho una pequeña presentación, es muy simple, es más, brilla por su simplicidad. Pero al fin, para dar una introducción a lo que sería el tema de lo que van a ver en este workshop. Bueno, aquí estamos, bienvenidos. Aquí, ¿cuál es la finalidad de los diversos programas? Yo siempre digo, todos los programas 3D, absolutamente todos, diferente de cual sea, 3D Max, Cinema 4D, Modo, etc. Todos tienen un mismo resultado, transmitir una idea. Todos los programas concluyen el mismo resultado, que tenemos un proyecto, ya sea X, una casa, un interior o exterior, para un determinado cliente debemos transmitir una idea. Esta transmisión de idea podemos hacer de diferentes maneras. Yo les voy a mostrar en este workshop una de esas diferentes maneras. Yo siempre digo, por ejemplo, a mis alumnos, que es como la matemática. Hay múltiples maneras de llegar a un mismo resultado. Aquí en este workshop, yo no les voy a decir cuál es la mejor técnica o cuál es la mejor forma de hacer una determinada cosa, sino yo les voy a mostrar diferentes alternativas de hacer un determinado resultado, y ustedes van a verificar cuál más les sirve o cuál más les gusta. Aquí tenemos visualización arquitectónica. Aquí una pequeña definición que es, se puede tener como una imitación de la realidad, un espacio paralelo hecho a base de cálculo que permite a diversos profesionales comunicar sus ideas. Yo, entre los cursos, quedamos con Libre Studios. Yo, nosotros vamos a ver, entre los que ya hemos lanzado con Libre Studios, y con algunos más que están próximos por venir, que son Render, Vistas 360, y Animaciones. Los renderizados serían interiores y exteriores, como que pueden ver aquí. Este es un proyecto mío, que yo he hecho en esta parte, Iluminación y Materialidad. El modelado es un archivo prestado de un compañero que me tuvo la generosidad de prestarme su modelo para restricar. Tenemos aquí una vista 360 de un interior. Aquí una animación, en este caso no tengo animaciones para mostrarles, por derechos de clientes que no dejan mostrar, pero bueno, aquí les muestro una imagen de práctica que yo he hecho. Aquí, metodologías y técnicas de representación. Hoy serían los pasos, como yo les había resumido. Sería primero la idea, el anteproyecto, qué es lo que voy a hacer, que es por ahí la etapa más dura de todas. Llega el proceso de modelado, aquí un ejemplo que este yo lo he hecho para ustedes. Aquí estamos, vamos a ver algunos procesos de modelado con diferentes alternativas. Ya sea para equipamientos, como ven aquí a la izquierda, o para arquitectura, aquí a la derecha. Tenemos materialidad y texturas. Aquí tenemos una amplia gama de opciones, de alternativas y posibilidades para charlar. Tenemos materialidad y texturas, ya sea para arquitectura, pero para qué tipo de arquitectura. Siempre yo digo, el modelo se tiene que configurar y materializar e iluminar de acuerdo a su finalidad. No es lo mismo materializar e iluminar una arquitectura que sea para un render estático, para una animación, o para un videojuego, o para un real-time, sería una realidad aumentada. Aquí yo he puesto un render estático, con sus texturas, y esto sería un ejemplo de lo que sería una espatialidad para videojuegos, que yo más o menos les voy a mostrar. Más o menos, un ejemplo muy rápido. Tenemos el proceso de iluminación. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de este render que yo he hecho para Live Studio, en el cursito lo hemos sacado, o sea, en este caso sería un interior. Aquí tenemos otro ejemplo. En esos casos, la iluminación esta está hecha por un render estático, que sería diferente si fuera animaciones o real-time. También veremos el proceso que se ha renderizado. Todas las configuraciones necesarias del Vray, en el caso del programa 3D Max, con sus diferentes opciones. Yo en este caso utilizo la versión de Vray 3.4. Hace poco me he cambiado, hace poco. Anteriormente he usado la versión 3.2, y ahora tenemos la versión 3.4. En este caso Vray ha hecho un gran salto. Así que, ahora se lo voy a mostrar, más o menos algunas diferencias que he tenido. ¿Ven? Y muy brevemente tenemos la parte de postproducción, donde tenemos las diferentes capas en un render, y con algunas herramientas de edición de fotografía. En este caso yo utilizo Photoshop. Ustedes pueden utilizar el programa que quieran. Yo utilizo un Photoshop con algo de After Effects, haciendo un resultado óptimo. Aquí está. Yo aquí, vamos, aquí en este workshop les voy a mostrar algunas. Vamos a ver. Algunos resumen de estos procesos. Vamos acá. Yo aquí tengo el 3D Max, versión 2016. La versión 2017 no la he probado aún, pero vamos a usar esta. Yo aquí tengo preparado algunos archivos, que, para poder hacer esto que les acabo de mostrar. Bueno, el proceso de modelado no lo voy a mostrar, no me voy a poner a modelar nada, porque si no se nos iría todo el tiempo de workshop, pero aquí les he preparado un video, donde hago el modelado de un sillón. Aquí les voy a mostrar una imagen. Por si no lo han visto, aquí tenemos. Aquí. Este modelado lo he hecho con el programa Marvellous. El modelado este es muy simple. Simplemente, aquí les tengo un videito, que yo les he preparado exclusivamente para este evento. Aquí está. Este es el resultado final. Partimos de una parte 2D. Bueno, voy a ir medio largo, voy a ir adelantando, ¿ven? Simplemente, con 3D Max, voy creando la geometría base. Aquí abro el Marvellous. Esta es la geometría base, donde los planos que yo creo en el Marvellous, van a tener una superficie donde apoyarse. Vamos creando en este programa, no sé si lo conocen o no, que es un programa diseñado para simulación de telas, que se ha adaptado en los últimos tiempos hacia la arquitectura. Yo aquí, voy creando los planos uno por uno, creo las costuras, y se van añadiendo a la superficie. Una vez hecho esto, se van modelando. Esta es una de las alternativas de modelar equipamiento. Nosotros en este curso vamos a ver varias alternativas de modelado. Esta es una de ellas. Aquí estamos, ¿verdad? Se modela todo con cada detalle. Hasta llegar al resultado que han visto un pantalón. Bien, el resultado de modelado, por ejemplo, sería este. A ver. Ahí están. Se pueden llegar a óptimos resultados, ¿verdad? Como el modelado de cada de las arrugas, detalles, costuras, bordes, etc. Bien, una vez que finalice el proceso de modelado, yo aquí les he preparado un interior para más o menos seguir con el proceso de iluminación. Yo aquí, ahora tenemos este. Este es uno de los modelos que yo he preparado para ustedes. Este es uno de mis modelos de mi portfolio, con una escena simple, un interior simple, con ventanas y cortinas. No tiene ningún material excepto las cortinas y aquí el fuego, nada más. Yo voy a empezar a hacer todo el proceso que hemos visto en la presentación de aquí. Yo siempre empiezo iluminando la escena, de iluminación. Yo siempre prefiero hacerla con un material white color. Si abrimos aquí la pestaña de materiales, aquí, tenemos el material solamente, un simple MTL con color blanco, sin ninguna modificación aplicada a toda la superficie. ¿Por qué? Porque el material no es muy complicado y el Vray no me va a tardar tanto. Aquí, ahora la pestaña del Vray. Aquí está. En este caso tengo el Vray versión 3.4. Aquí esta nueva versión del Vray ha aplicado alguna serie de cambios. Por ejemplo, si tenemos la versión, yo siempre he usado Vray desde la versión 1.5 y puedo ver que hay varias diferencias. Por ejemplo, desde el Vray de la versión 1.5 hasta la 2.0, no sé si hay gente que usa esa versión, pero capaz que sí la haya. Una versión muy vieja, prácticamente ya ni siquiera me acuerdo cómo eran los seteos. Después, de la versión 2.0 hasta la 2.8, el seteo ya se va acercando a lo que tenemos hoy día, con alguna cierta diferencia, pero la versión 3.0 ya dio un giro bastante alto, que hay que, que tenemos el Vray que tenemos hoy día, pero de la versión 3.4 en adelante, hay una cierta diferencia. ¿Cuáles son esas diferencias? Que por ejemplo, en el tema de los aliasing, que nosotros teníamos varios tipos de aliasing, teníamos Adaptative, Adaptive Subvision, Progressive, Fixed, etc. Aquí los ha simplificado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la diferencia que yo veía en el Vray 3.2, que el usuario podía controlar cada uno de esos finos detalles de mi render. Por ejemplo, la calidad de ruido, la cantidad de rebotes primarios y secundarios, las subdivisiones de las luces, luego, las subdivisiones de los materiales, las luces, la intensidad, etc. Yo podía dar valores para poder delimitar mi render. Valores muy específicos. O sea, el usuario tenía el control de eso. Ahora, pero, ¿qué pasa? Había tantos seteos, tantas, tantas cosas para setear, por ejemplo, el aliasing, las subdivisiones, etc. Si el usuario tenía facilidad para confundirse o tenía que tener un bastante práctico o experiencia para poder usar el Vray, digamos, al máximo. O para tener un resultado bastante aceptable. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora en la versión 3.4? Han agregado un nuevo sistema de eliminación de ruido. No sé si lo han escuchado o no, que se llama Vray Denoiser. ¿Qué es lo que sería eso? que en vez de que el usuario obtenga el control de los seteos a nivel general de modelado, el Vray es más inteligente y él toma el control de lo que sería la escena. La cantidad de subdivisiones de las luces, la cantidad de subdivisiones de los materiales, la reducción de ruido, todo lo hace el Vray. Esto es algo muy bueno, digamos, por un lado, por otro lado no. Es muy bueno porque ahora no tenemos que tener tantos seteos ni tantos pasos previos para poder crear esto, un render aceptable. Pero, la mala, por ejemplo, no lo tengo, hace poco que lo estoy usando, pero la mala que sería que ya no tengo tanto control como antes. Si yo quiero volver a esos finos detalles de seteos minuciosos como tenemos en la versión 3.2, ahí ya no lo podría hacer o tendría que buscar de otra manera. Si ya que yo tengo, bueno, una escena simple, una configuración sencilla, tenemos un render estático, vamos a hacer un render de 1.280 por 720, yo siempre lo saco bajito porque mi máquina, bueno, mi máquina no es último modelo, así que téngale paciencia. Con seteos normales, a ver, a ver, está pensando, ahí está, ahora sí, aquí tenemos V-Ray, tenemos el frame, estoy usando el V-Ray frame buffer, global switches, común, aquí tenemos en este caso dos anti-aliasing, tenemos el bucket y el progresive, el progresive estaba en el V-Ray 3.2, ahora tenemos uno nuevo que se llama el bucket, como filtro, tenemos el filtro área y tenemos mínimos subdivisiones uno, máximos subdivisiones de cuatro, noise threshold, 0.02, esta parte, digamos, es la que toma, esta parte, digamos, la que sería diferente, por ejemplo, antes teníamos el mínimo subdivisiones y máximos subdivisiones tenemos más control antes, ahora, si yo establezco un mínimo subdivisiones, quiere decir que por cada muestra por píxel va a tomar en las áreas donde tenga menos detalles, por ejemplo, aquí, aquí no es difícil darse cuenta cuál es la parte que necesita menos detalles, por ejemplo, esta pared, esta pared es toda lisa, no le da el sol directamente, a menos que tenga una iluminación extraña, ahí va a utilizar un mínimo de una muestra por cada píxel, y la parte que te necesita más subdivisiones por píxel, que sería, por ejemplo, las cortinas, estas partes de aquí, estos detalles, necesitaría más muestras, aquí va a tomar cuatro muestras, que se van multiplicando por cuadros, cada número se multiplica a su mismo valor, o sea, que tenemos cuatro, aquí va a tomar 16 muestras por píxel, sería cuatro por cuatro, y aquí tenemos dos, número uno, aquí va a tomar una muestra por píxel, aquí la parte del noise threshold, sería el nivel de detalle que queremos que tenga ese render, por ejemplo, aquí tenemos un valor de 0,01, a medida que yo le voy bajando este valor, yo le voy diciendo al noise threshold que sea más riguroso al nivel de dar los detalles, si yo le empiezo a bajar este valor 0,05, le estoy diciendo que sea mucho más fino en esos detalles, y obviamente esto le va a demorar un aumento en el tiempo del render, así que esto sería un 0,05 para una calidad final, ya lo vamos a ir viendo todo esto en más detalles, vamos a ver, 0,01, luego como estoy haciendo un render de prueba, le estoy poniendo un valor de 0,01 que estoy diciendo que no sea tan fino esos detalles y algunos detalles se lo va a pasar por alto, esto me va a traer una disminución en el tiempo del render y también me va a generar un poco de ruido depende de la iluminación y de la calidad de los materiales, si los materiales están mal hechos ahí se va a notar una pequeña porción de ruido, el EMC, bueno, el environment me lo vamos a dejar, color mapping, en Reinhard 2.2, burn value 0,8, aquí la parte de GI de Global Illumination, seguramente ya muchos de ustedes lo saben usar o lo han usado, aquí tenemos IrridesMap, BruteForce, PhotonMap, LightCache, siempre es más recomendable usar el BruteForce, BruteForce ha avanzado mucho últimamente, por ejemplo, miren la diferencia, aquí no me deja colocar las subdivisiones, ¿ven? ¿por qué? porque ahora el Brate 3.4 está tomando control de la escena, ¿sí? si yo le subo los Anti-Aliasing, por ejemplo, aquí tenemos esta opción de Mean Shining Rate, ¿qué quiere decir? que él va a tomar la cantidad de subdivisiones y las va a dividir por este valor para crear una mayor optimización de la escena para poder ayudarlos a los cálculos, si yo le pongo, por ejemplo, aquí, en vez de 6, 16, y aquí en subdivisiones le pongo un valor más alto que el que tenemos aquí, lo ponen, por ejemplo, 24, miren acá, ¿ven? las subdivisiones cambian, aquí me muestran, Anti-Aliasing, 16 muestras mínimas, 16 muestras sería el tope, aquí por píxel, 16 en el mínimo y un máximo de 9.206, ¿ven? a ver, aquí se vuelve a colgar, aquí les voy a mostrar algunas imágenes, voy a verle en menos segundo, perfecto, si le pongo aquí, no sé, a ver, 50 subdivisiones, ahí estoy poniendo un valor ultra exagerado, ven aquí, 32, ven aquí los valores, aquí cambian, 32, 32, el mínimo de muestra 32 y el máximo 80.000, ¿ven? pero este, el brute force es una herramienta muy buena, tiene muy buen detalle, pero la diferencia es que van a tomar un aumento en el tiempo de render, esto ya depende de las calidades de sus máquinas, si usted no tiene una máquina buena, ahí el tiempo de render se va a notar bastante, pero si quieren hacer un render más rápido, yo les recomiendo usar irradiusmap, llegar, es medio difícil intentar imitar los resultados de brute force con irradiusmap, pero esto no tiene comparación a la hora de entregar un render, seguramente siempre va a pasar, tengo que entregar un render al cliente en tres horas, bueno, uso irradiusmap, irradiusmap, yo voy a usar los seteos de aquí, no, no están, no están muy malos, son buenos como para tener una partida, yo voy a usar very low, yo siempre uso very low como para hacer un render rápido, tenemos light catch, light catch y la cantidad de subdivisiones que va a tener nuestro render a la hora del proceso renderizado, por ejemplo, yo le voy a poner unas 500, ahora mismo voy a explicar, vamos a hacer pruebas con todo esto para que no sea tan teórico, no se preocupen, y ahora tengo aquí unos render elements, vamos a eliminarlos a todos, y vamos a agregar, siempre el denoiser, este sería el Vray denoiser, sería la herramienta que utiliza Vray para suavizar las superficies y eliminar el ruido, vamos a usar ese y el Vray sample rate y el render ID, el Vray sample rate me va a mostrar con colores cuáles son las áreas donde hay más cálculo y menos cálculo, tenemos estos tres, vamos a hacer clic aquí en Vray denoiser, tenemos varias formas de que el Vray denoiser me calcule o me elimine este ruido, me lo puede hacer, por aquí le ponemos aquí avanzado, me lo puede hacer como dice store denoiser result in separate element, o sea, mostrar los resultados de denoiser en un elemento separado, que quiere decir que yo voy a tener fundador aquí Vray frame buffer, voy a tener aquí el render RGB y por el otro lado el denoiser, o si no, le puedo decir que lo haga en el mismo archivo, nosotros vamos a dejar así el valor como está y vamos a empezar a jugar con la iluminación, tenemos varias formas de hacer la iluminación en el interior o por lo menos tres maneras que yo por lo menos más uso o las más conocidas, yo voy a hacer un poco de las tres para que se vean, voy a hacer esto, la forma más fácil y sencilla, ahora a ver, aquí ya tengo la cámara previamente configurada, aquí está la cámara, vamos a colocar un sol, vamos a ir a creación, sol, V-Ray, V-Ray Song, ahora sí, creo un V-Ray Song, vamos a ponerlo así, aquí que me está diciendo, desea crear automáticamente un cielo por defecto, o sea, en el environment, en este caso le vamos a poner que sí, ¿qué hicimos aquí? en la parte de environment, aquí, ¿qué me está agregando? me está diciendo que el sol, a manera que lo crean, me crea un V-Ray Sky, seguramente, quizás, más de uno ya lo haya probado esto, aquí, utilizando el V-Ray Sky, vamos a configurar el sol, a ver, aquí pasa otra vez, no sé por qué mi PC tiene estos periodos de lagueo, yo en esta parte de iluminación voy a hacer una con un V-Ray Song, otra con un V-Ray Song más el HDRI, y la otra sería el HDRI solamente aumentando la iluminación del HDRI para poder imitar la función del sol, aquí tenemos aquí las luces, vamos, movemos así, y movemos ahí, vamos a configurar el sol, utilizamos aquí Photon Emits Radius, elevamos el radio, que sería el radio de iluminación, la intensidad, vamos a dejarla en uno por ahora, aquí está, y ahora vamos a lo que sería el Environment, yo aquí tengo que rastrear el mapa de Environment para poder configurarlo, aquí tengo mi cielo, lo que sería el V-Ray Sky, le hago doble clic y tengo que indicarle cuál es mi sol, acá en este mapa tengo que indicarle cuál sería el sol, en este caso una luz que va a ser mi Sunlight, en este caso elijo clic ahí, aquí tengo el V-Ray Song, aquí también puedo establecer la intensidad, aquí lo vamos a dejar en uno, y ponemos la cámara, ahí te haría una escena súper, súper simple, y ahora vamos aquí, seleccionamos nuestra cámara, no sé cuántos de ustedes lo que están viendo, aquí tengo aquí tengo una pregunta, a ver, periodo de lagueo, no, estos periodos de lagueo son mi PC, es mi computadora que se pone rebelde, ustedes le van a dar bien, no se preocupen, es mi computadora que es caprichosa, no se preocupen, los autobackups se guardan automáticamente, no debería ser superiores de lagueo, ahora, aquí selecciono la cámara, no sé cuántos de ustedes utilizan 3D Mac 2016, pero a partir de la versión 2015 la cámara cambió, yo, hace, bueno, el año pasado, a principio del año usaba la versión 3D Mac 2014 y ahora me cambié a 3D Mac 2016, y en la versión 3D Mac 2016 ha cambiado un poco, ¿por qué? porque le han agregado nuevas funciones que hacen diferente a lo que es la cámara anterior, aquí tengo otra pregunta, para hacer arquitectura es mejor 3D Mac, y es una pregunta medio abierta, aquí me preguntan, para hacer arquitectura es mejor 3D Mac que Maya, eso yo diría depende del usuario, como yo siempre digo, no importa el tamaño de la varita mágica, sino el mago que la usa, si ustedes saben configurar el programa, el render, el motor de Vray y la materialidad, les va a salir un buen render, pero si no saben usarlo, el programa que usen difiere al render, o sea, no importa el programa que usen, yo he visto hacer una escena, así menos parecer el programa, ni nada, una escena súper espectacular con blender, si, si, eso voy a hacer ahora, acá me pregunta, ¿podría explayarte un poco sobre la nueva característica de las cámaras de Max 2006? si, a eso voy, vamos a un, volviendo al tema del Maya, por ejemplo, el 3D Max y Maya son programas que son, que fueron diseñados con cierto fin, el 3D Max es como yo le llamo la navaja suiza del 3D, tiene funciones que son variadas, que son que cada usuario las va adaptando de acuerdo a lo que necesita, el Maya está mejor adaptado para lo que sería animaciones, si tienen que leer, si hacen una competencia entre Maya y 3D Max en animaciones, Maya gana por goleada y mucho, si, pero el Maya no tiene tantas adaptaciones a la hora de modelado, no tiene tantos modificadores como el Max, si ustedes se ponen a modelar en Maya, les aseguro que van a extrañar los modificadores, eso sí, los aseguro, así que eso depende de ustedes, bien, y ahora, volvamos a la cámara, ¿qué tenemos aquí? aquí tenemos algunos parámetros de la cámara, la cámara más o menos, ustedes ya saben, esto seguramente ya lo saben, pero por las dudas, exactamente, aquí tengo otra pregunta para responder, miren, vamos a la vista top para responder un momento a todas las dudas de la cámara, ¿cuál sería la diferencia? en el V-Ray 3.0, sería en el 3D Max 2014, porque la nueva cámara es, digamos, parte del 3D Max 2016 y 2015, no es parte de V-Ray, o sea, esta nueva cámara la trajo 3D Max, no V-Ray, hay una cierta diferencia, sí, aquí tenemos otro periodo de lagueo, pero bueno, por ejemplo, cuando ustedes querían crear una cámara en el V-Ray, por ejemplo, 3D Max 2014, tenían que ir aquí a creación, cámara, iban acá, V-Ray, y elegían V-Ray Physical Cam, ustedes creaban, aquí, por ejemplo, aquí estamos, cámara, V-Ray, V-Ray Physical Cam, pero fíjense ahora, ahora la cámara Physical Cam no está, dice, oh, ¿qué pasó? ¿sí? aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con el nuevo? aquí la cámara, está ahora, la Physical Cam es parte del 3D Max, ven, van a estándar y ahora el 3D Max ha adoptado lo que sería Physical Cam, porque antes estaba la cámara Free y la cámara Target, estas son las dos únicas cámaras que había anteriormente, ahora el 3D Max 2016, ahora está Physical Cam, ya no es parte de V-Ray, sí, una vez que la creamos, aquí la he creado, exactamente igual, tiene nuevos dibujitos, ven, más bonito, crean así, y vamos a las propiedades, tiene algunas propiedades que han, que han cambiado, otras siguen igual, otras siguen, siguen, otras opciones siguen estando, pero funciona en diferentes formas, yo no voy a abarcar todas, porque si no habría, podríamos hacer un workshop directamente, específicamente de esto, que voy a mostrar las principales, en la parte de aquí, del focal length y apertura de foco, funciona más o menos parecido, funciona casi más o menos de la misma manera, pero con algunas ligeras diferencias, nosotros por ejemplo aquí podríamos elegir manualmente, ven, la apertura de foco, ¿ven? ahí, pero algunas ligeras diferencias, no sé si, ahora a ver dónde era que estaba, aquí está, con algunas ligeras diferencias, ahora tiene, por ejemplo, es la cámara que yo tengo aquí, tiene algunas opciones nuevas, no sé si estaba en la versión 2015, porque yo no la he usado, pero por ejemplo aquí, la cámara V-Ray intenta imitar, por ejemplo, algunas cámaras de algunas marcas famosas, por ejemplo, Canon, Nikon, Sony, etc., ¿sí? o una cámara de 35 milímetros, ¿se entiende? tiene esas diferentes funciones para poder intentar imitar esas cámaras, ¿ven? con las aperturas de lentes de cámaras famosas, yo le voy a ponerla ahí, ahí está, aquí tenemos el sensor, aquí tenemos la parte del lente, ¿ven? focal length de 40 milímetros, 30 milímetros, y así podemos irlo cambiando, la parte del F-Number, lo que sería la cámara F-Number que solía estar donde yo le podía darle el desenfoque a distancia, está aquí, ¿ven? ahora, el famoso 8.0 que está ahí, una de las cosas nuevas que ha añadido, o si no, simplemente permanece pero la hace de manera diferente, sería la apertura del obturador, ustedes saben, vamos a hacer un dibujito, vamos a hacer un dibujito acá bien bonito, tenemos una cámara, que tenía, ahora a ver, bueno, utilicen la imaginación en los dibujos, por favor, tenemos aquí la apertura del foco, que este foco se abre por un determinado tiempo la luz entra a la cámara y el foco se vuelve a cerrar, esa apertura de foco es la que me permite la entrada de luz a la cámara y eso es lo que me va como resultado iluminar mi escena, vamos a ver cómo borro esto, ahí está, ahí está, ahora sí, ¿sí? ¿cuál es la diferencia? a ver, por la cámara que por ejemplo ahora tengo varias opciones para poder configurar esa apertura de foco, antes teníamos el famoso Shouter Speed, ¿sí? el Shouter Speed sigue estando, por ejemplo aquí, aquí ahora está como esta opción, antes teníamos aquí Shouter Speed que nosotros le cambiamos, que generalmente siempre venía con el valor de 200 y según el usuario lo cambiaban, le ponía 100, 150, 50 en casos de interiores, bla, 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 ahora tenemos varias opciones, la manera que el Shouter Speed actual entre la versión 2014 era por frames, ¿sí? por ejemplo, no sé si saben, a lo mejor ya lo saben, pero por las dudas lo repito, los frames sería la cantidad de fotogramas que tiene una animación, ¿sí? por ejemplo, un segundo de animación son 30 frames, o sea, 30 renders, si tienen dos segundos de animación son 60 frames y si tienen un minuto de animación son 900 frames, o sea, 900 renders, y ahí ya sí pueden ir sacando el cálculo, ¿qué quiere decir esto? que la cámara quiere decir 0,5F, ¿qué quiere decir? que el obturador se va a abrir la mitad de un frame, o sea, en 0,5 frame se va a abrir y cerrar y con ese momento va a entrar la luz, ¿cuál puede ser? le puedo decir que si se abra por medio segundo, bueno, aquí tengo un segundo dividido a mil, ¿sí? ¿qué quiere decir? que va a abrir que se va a abrir de esa forma o si no, decirle por segundos, 0,001 segundos, ahí el obturador se abre más, y ahora tenemos degrees y por frames, yo voy a dejar por frames, ¿no? eso es una de las características nuevas que tiene, yo te pregunto, me gustaría mucho que nos hablaras un poco de cómo usar RT y cómo configurar correctamente, y siempre que hago el render, uno te dice, a ver si me uso RT, sí, ahí también, en la parte de RT, real time, ¿qué es lo que usa? aquí me preguntaban el RAM o GPU, la parte de todo esto lo que sería render, la placa video no es lo más importante, por ejemplo, en la parte de RT se utiliza mucha placa video y mucho procesador, y recuerden que mi máquina no es último modelo, así que vamos a verlo así, pero no vamos a hacer algo tan complejo por las dudas. Ahora, ven, esto es una parte nueva que trae, por lo menos el gran cambio que yo había, que yo había notado. Otra cosa, por ejemplo, cuando ustedes hacen un render, vamos a tirar un render para que se vea el ejemplo, a ver, si no, a ver, si los cálculos no me fallan, va a salir algo quemado, porque el sol es muy intenso, lo dejé con un valor alto propósito porque yo quería que se había quemado para que vean esta parte, ahora, a ver, yo lo voy a frenar en el cielo siempre, con la luz, yo siempre lo freno en el light catch, cuando termine el light catch, ahí lo freno, porque más o menos el light catch está dando una idea de la iluminación, sino, este punteado me demuestra cómo es la iluminación antes que tire el cálculo de radius map, por las dudas, si no, si a alguno no le sale ese punteado, se hace con esta opción, cuando van a radius map, dicen, show call page, show direct light, para activar estas dos opciones, activando estas dos opciones, ustedes van a decirle que me muestre ese punteado que acaban de ver y ahí le van a mostrar un preview de cómo sería el render final, para que usted le dé tiempo a cancelarlo o pararlo o hacer un render selection en caso de que hayan hecho algo mal, en el light catch, ven, activa esta opción, show call page, mostrar los cálculos previos, perdón, ven, si yo tiro un render, ven, me muestra este punteado, ven, que para mí es sumamente útil a la hora de chequear la iluminación, ven, yo ahí lo freno, ven, y más o menos sé cómo está iluminado, yo sé, bueno, acá me mueren, yo ya llevo tiempo iluminando esta escena porque esta es mi escena básica como para jugar con la iluminación, yo siempre practico con esta, yo más o menos conozco que esta parte está quemada o sobreexpuesta, como así decirlo, voy a hacer render selection aquí, así, chiquitito, y a este sí lo voy a dejar que se termine, el curso todavía está en proceso de grabación, acá me preguntan ¿cuánto vale el curso? Digamos, acá me preguntan ¿cuánto vale? En la parte del curso que ya está grabada la parte 1 y la parte 2, en la última parte sería la parte de iluminación, no sé si han visto la parte 1 y la parte 2 del curso o para enviarles es el Lean, no sé si lo habrán visto. Sí, yo aquí con Livell hemos hecho una serie de tutoriales, iba a hacer varios volúmenes, bueno, los primeros que yo iba a hacer son 5, sería el volumen 1 que sería la parte modelado, yo ahí modelo con diversas técnicas, a ver, a ver, este interior, a ver, aquí se los muestro, no sé si lo han visto pero se los voy a mostrar, renders, a ver, a ver, 19, 19, aquí está, ¿ven? este es el interior que yo modelo desde cero, empezando simplemente con un plano de AutoCAD que yo se los brindo en el mismo curso, modelamos todo desde cero hasta llegar a este resultado, obviamente sin la iluminación porque la iluminación la vemos pero algo básica, sí, podría decirse que llegó a este resultado, modelamos todo, los detalles, las luces, las cortinas, todo, en la parte número 2 que sería el volumen 2 del modelado, sería modelado de equipamiento, aquí demuestro, voy a mostrar, aquí está, aquí está, aquí está, a ver, menos segundo, esto sería la parte 2, ¿sí? yo aquí utilizando diferentes técnicas, bueno, yo aquí con los equipamientos, traté de usar equipamientos donde se vean técnicas diferentes, yo traté de no repetir las técnicas en cada equipamiento para que se vea una manera más general, ¿sí? por ejemplo, bueno, aquí en el cuadro usamos una técnica, la lámpara usamos otra, la mesa, una técnica más general, la única técnica que se repite es ahí en los dos sillones que son con marbelos, ¿ven? tenemos una alfombra hecha con, esta era con High and Fur, ¿ven? etcétera, y las cortinas están hechas en la parte 1, esta es la parte 2, la parte 3 y la parte de iluminación que aún está en proceso de grabación, pero sería algo como lo que estamos viendo en este momento, detalles de la cámara, propiedades del V-Ray, todo lo que necesitarían para iluminar una escena, pero siempre te recuerda lo que yo les digo, yo no les digo cuál es la mejor técnica o cómo se hacen las cosas, yo les muestro como si fuera un abanico de herramientas y ustedes van a elegir cuáles son las herramientas que les sirven o cuáles no, dicen, esta herramienta está buena, esta me sirve, esta no me gusta, esta no me sirve, etcétera. A ver, aquí veo unas preguntas, ¿cuánto vale un render si por ejemplo el interior en su país, Colombia? Bueno, aparte de calcular un render, aparte de costo, eso es algo muy arbitrario, no hay una receta para decir, render vale tanto, por ejemplo, la manera más fácil de computar un render sería por hora, hay algunas personas, algunos artistas, están dando un resumen general para no explayarnos, que le ponen un precio a la hora, por ejemplo, mi hora vale tantos precios, y ahí van calculando, van sumando la cantidad de horas y ahí le ponen un precio determinado del render, hay algunos que ya más o menos calculan, hay algunos que calculan, por ejemplo, yo sé que mi render vale tanto, así sea bueno, así sea malo, mi render vale tanto, ya le ponen un precio estimado, que algunos que ya tienen experiencia, ya tienen unos clientes que ya le paguen así, y otros, por ejemplo, hay algunos artistas, por ejemplo, yo, la que yo uso, por ejemplo, hay algunos artistas, por ejemplo, hace poco, me pidieron 6 renders desde un sábado hasta un lunes, 6 renders de 3.000 píxeles, o sea, yo le dije, olvídate que los materiales van a ser Full HD, los materiales van a ser un render a medias, render con un nombre, yo le dije, los materiales van a ser con mi biblioteca personal de materiales, ya creados previamente, y los voy a usar en la escena, no son materiales para esa escena, si me das más tiempo, digo, un render HD sería un render con iluminación para esa escena y materiales para esa escena, materiales personalizados, no de una biblioteca aparte, y yo le pongo un precio a uno y le pongo un precio al otro, y ahí el cliente le dije, no, dame el render medio, no, dame el render alto, y así. Bueno, y algunas preguntas, ¿es una buena tarjeta de video para esto? ¿es genial? Más que una tarjeta de video, yo elegiría primero, si tengo que elegir en escalas, yo elegiría primero procesador, un buen procesador, ahí que Dios te ayude con el precio, pero una pequeña programa, pero bueno, siempre es lo más caro, después viene la RAM, la memoria RAM, y después último la placa de video, las mejores placas de video para estas cosas son las cuadros, las placas cuadros son las mejores que están exclusivamente diseñadas para lo que todo que es render, y ¿sí? aquí, sí, sí, exactamente, los OVJ y V, si lo utilizamos en otro software, yo utilizo mucho el software Marvellous, Marvellous Designer y el Substance Designer y Substance Painter, el Substance Painter estoy apenas en nivel inicial, pero también lo uso, yo les voy a mostrar algo del Designer, vamos a volver acá, cuando empiece la parte de material, ahora estamos en iluminación, cuando llegue la parte de materiales, ahora en un ratito vamos a ver esa parte de integración que me están diciendo acá, bien, volvemos a lo que estábamos, aquí tenemos mi escena, bueno, acá vemos que tenemos mucho ruido, ¿ven? acá vemos que algunas cosas más hechas, ¿por qué? que se me ha dicho, oye, esa parte se ve horrible, sí, se ve horrible a propósito, ¿por qué? porque yo le bajé todo las características para que más o menos el REN se haga rápido y podamos ver los resultados, por ejemplo, miren acá, si te pongo este Render RGB, si pongo un V-Ray Denoiser, miren que la escena, ¿ven? como que me la limpia, ¿ven? me elimina el ruido automáticamente, ¿ven? pongo RGV, ¿ven? aquí se ve el pequeño ruido que hay acá, pongo el Denoiser, ¿ven? el ruido desaparece, me suaviza porque se ríe las superficies, me lo hace automáticamente, esta herramienta es espectacular, absolutamente genial, y aquí tengo el Sample Rate, a ver, no sé si está, aquí está, ¿ven? el Sample Rate me muestra con colores, no sé si la conocen, seguramente este ya lo han usado, la conocen, el Sample Rate, que me muestra por gama de colores, el color azul son los lugares donde está calculando perfectamente las luces o los rebotes perimorias secundarias, y va variando del azul, pasa al verde, después el amarillo, después el naranja, después el rojo, acá vemos que está todo azul, quiere decir que está leyendo toda la superficie, obviamente tengan en cuenta que nosotros le pusimos el Noise 3 Hall bastante alto, eso quiere decir que está pasando por alto muchos detalles, lo que concluye un resultado que si no se ven detalles acá. Vamos a la parte, ya me olvidé por donde iba, a la cámara, ¿a qué vemos que está quemado? bueno, yo ya más o menos como les dije, conozco la escena y ya me doy cuenta que está quemado, algunos dicen, no, no, para mí no está quemado, no, para mí que sí, no, para mí que sí, no, está quemado, no, que sí, hay una forma para decir, está quemado acá y se acabó la discusión, se acabó el problema, ¿ven? Hago clic derecho, simplemente clic derecho en la escena sobre el lugar donde yo supongo que está quemado, me aparece una tabla numérica que dice Pixel Information, me está mostrando la información de los píxeles, o sea, del píxel que yo justo estoy tocando con el mouse, bueno, acá, ven que dice Color Float, justamente acá, ven, ven que tiene valor numérico, si se va, ¿qué metemos? me muestra, 3,306, 2,576, 1,1810, ¿qué quiere decir? que ese píxel tiene esos valores, si el valor ese pasa del valor del número 1, quiere decir que la imagen está sobreexpuesta, ¿sí? quiere decir que la herramienta está sobreexpuesta, por ejemplo, si lo pongo acá, miren, 0,266, 0,226, ¿se entiende? Es una manera de decir, ahí está sobreexpuesto y se acabó la discusión, otra manera me la resuelve el virrey más fácil, desactivo esta opción, ven, y me muestra, incluso en el lightcarts, ya me está mostrando con colores, dónde son las áreas quemadas, ven, y ahí puedo, y ahí, ¿a qué voy con todo esto? Que yo antes tenía que bajar estos valores, aquí, ven, con el color correcto, seguramente, esto seguro lo han usado, aquí tenemos exposure, que esto estaba en la versión 3.2, yo le aplico acá, bueno, ahora voy a poner los valores por el efecto, a ver, ahí está, yo aquí le bajo el nivel de exposición, ven, aquí bastante, le bajo el brillo, ven, y ahí podía arreglar más o menos la exposición y eso, bueno, esta parte que yo la tengo acá, ahora está integrada en la cámara, ahora puedo controlar el nivel de exposición con mi cámara, donde está, ven, aquí, exposure, ven, tengo varias preguntas, a ver, yo también hice unos tutoriales, bueno, tutoriales, bueno, la parte de tutoriales, bueno, están los míos, de los live, empiecen por ahí si quieren, no, mentira, la parte de la red, bueno, seguramente pueden encontrar varios, simplemente componente, siempre búsquenlo con los nombres en inglés, si querés buscar buenos tutoriales, siempre en inglés, ahí en el substance, si querés tutoriales de substance, mirá que tengo que mostrar, a ver, un segundo, mi canal, no sé si lo conocen, agármenme un segundo, acá está, este es mi canal de YouTube, mi canal de apptutors, que aquí esto lo tenemos en conjunto con Pablo Perdomo y trabajamos a la par de live, aquí por ejemplo la parte de videos, aquí tenés tutoriales de Kixel Suite, aquí son cinco partes, tutoriales de Marmoset, y aquí la parte de videos, no me acuerdo cuántos eran, aquí tenés, tenés uno, dos, tres, cuatro y cinco videos de Substance Designer, uno, dos, tres, cinco, ahí por lo menos con estos cinco tutoriales podés aprender el uso básico, y aquí hay otra pregunta, ¿qué tanta diferencia a nivel de familia se puede encontrar entre Revit y 3D Max? Bueno, en ese Revit y 3D Max hay como que estás confundiendo, digamos, peras con manzanas, por así decirlo, ¿por qué? son dos programas que tienen una funcionalidad diferente, el Revit es un programa exclusivamente para arquitectura, incluso me atrevería a decir que para ingeniería no tanto, porque es un programa para crear planos de arquitectura, es un programa que va, que se diferencia, que va creando objetos, por ejemplo, son diferentes tipos de modelado, por ejemplo, aquí tenemos el modelado poligonal que sería un punto, otro punto, otro punto, otro punto, uno, 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 y ahí tenemos un plano que sería un quad, ¿sí? Ahí tenemos un punto, otro punto, otro punto, un triad, y así, es un modelado poligonal, el modelado de Revit sería modelado por NURMS, que sería un método totalmente distinto, ¿cuál es la función de Revit? Es para la construcción, sería para la arquitectura, ¿cuál sería la parte funcional de Revit? Sería modelos inteligentes, la parte del BIM, sobre todo, son modelos inteligentes que le puedo sacar el cómputo métrico, la cantidad de ladrillos, información, por ejemplo, en el Revit, si yo aplico este modelo con la parte del cómputo métrico, le puedo saber la superficie, la cantidad de ladrillos, los materiales que tiene, etcétera, yo si la aplico acá, simplemente lo sumo, le puedo sacar las medidas, el Revit no está diseñado para renderizar, tiene herramientas de renderizar, pero no está diseñado para eso, si buscás una herramienta para renderizar, yo diría, el Revit no, si es para renderizar, 3D Max, o si querés dedicarte a la arquitectura, o, aparte arquitectura, cómputo métrico, paso de planos, simulaciones 5D, 6D, y todo lo que es BIM, ahí sí usa Revit. Vray para Reino 3D, yo Reino 3D sinceramente jamás en la vida lo he usado, sé que está, creo que está Vray para Reino, pero lamentablemente jamás lo he usado, Reino creo que tiene un sistema modelado parecido a lo que era, lo que es Revit por NUMBS, que utiliza para, que crea superficie a través de líneas y puntos, creo que un arquitecta que usaba ese, ese programa en paz de descanso es Zaha Hadid, las obras de Zaha Hadid, si querés buscarlo, están hechas con ese programa, pero ahí sinceramente ahí con Reino no te puedo ayudar. Volvamos a esto, ya me he ido del tema, volvamos a la cámara, aquí estamos, por ejemplo, aquí tenemos, aquí Exposo, ven, podemos hacerlo por un manual, por valor ISO, por manera Target, ven, yo aquí puedo controlar cuánta luz entra a la cámara, ven, puedo controlar la exposición, aquí tengo un valor de 10, voy a poner un valor de 15, a lo mejor lo más exagerado, 20, voy a hacer un Render Región, no, esto no, bueno, ahora sí, como siempre voy a parar en el LightCatch, porque yo ya, ya con eso me estoy dando cuenta, acá lo tengo valores altos, vamos por 6, vamos por 6 acá, perfecto, ahora sí, bien, bien, ahora, le subí el valor, que estoy diciendo acá, estoy aumentando el valor de exposición, y como entro, como resultado, me entra menos luz, ¿ven? yo le pongo un valor, no sé, de 5, ahora sí va a salir, mucho más quemado que antes, y ahora prácticamente el 70% de mi Render va a estar quemado, ¿ven? porque ahora la exposición va desde la cámara, eso es algo totalmente nuevo, ¿ven? si yo aplico acá, la opción está, ¿ven? que hay muchas partes que están quemadas ahora, yo ya conozco la escena, yo sé que con un valor 10,5 en esta escena, no es que hice un valor estándar, pero yo sé que con esta escena, con un 10,5 anda bien, otra cosa que puedo configurar, aquí tenemos aquí esto, sería aquí el white balance, el balance de blancos, yo podría cambiar una tonelidad más cálida, ¿ven? y una tonelidad más fría, ¿ven? una tona azulada, un tono más anaranjado, eso lo puede hacer en postproducción, o en photoshop, o si no aquí tengo, ¿ven? aquí tengo una serie de imágenes, a ver, voy a, denme, no sé, a uno voy a buscar una serie de imágenes, ahora a ver, por acá las tenía, por ejemplo, esta, esta es una imagen que he buscado en la red, ¿no? por ejemplo, esto con valores en K, de, de, de balance de blancos, ¿sí? ¿qué quiere decir que está acá, ven? esta parte, ¿qué quiere decir? que un valor de 2.700K a 3.500K, ven, el color va a ser así, un color anaranjado, de 3.000, y en medida que va aumentando, y va llegando al 6.000, ven, va pasando a tonelidad anaranjada, a la tonelidad azulada, ¿sí? esto es lo que puedo controlar con la cámara, ven, en esta parte, ven, incluso ya tiene preseteos, ven, daylight, sunlight, que es de día, día soleado, ven, overcast, con luz incandescente, y así, ven, puedo ir manejando con una serie de preseteos ya hechos, ven, puedo poner por temperatura, ven, que esto, esto más o menos una de las opciones que también tienen, que también tenía, de la Virrey I, ven, a medida que voy aumentando el valor, que voy llegando al 6.000, yo sé que en 6.000, un valor ya casi azulado, ven, 6.000 es blanco, y a medida que pasa el 6.000, es azulado, ven, o si no, un color, le puedo poner el color que yo quiera, ven, yo siempre pongo, lo voy a dejar acá, en daylight, ven, y aquí puedo activarle el binetín, que es lo que era el binetín, ese recuadro de color, ese degradado en los bordes de color negro, en este caso lo voy a desactivar, ven, y aquí, por ejemplo, aquí tengo otras opciones, que después vamos a ver, distorsión del lente, ven, acá Virrey Propity, aquí está, esto es lo importante, no me acuerdo si estaba antes o no, esto, pero esto es la textura de resolución, aquí, por ejemplo, podemos poner los valores, ¿cómo son los valores? no sé si los usan, o tienen noción, que sería, 500, no se burlen de mi pulso, 512, sería 1084, y 4096, seguramente ya saben lo que estoy hablando con esto, sería 2084, sería 2K, 4096 sería 4K, y así va aumentando, 512 sería la mitad de 1K, ¿sí? o sea, si ustedes están poniendo, 512 quiere decir que la resolución va a intentar, tener resolución de la mitad de 1K, yo siempre pongo, 2096, o en este caso, ven, me lo cambio a 2048, o en este caso, que la cámara, ven, intenta reproducir una imagen de 2K, ¿sí? Es una de las cosas nuevas, las propiedades de la cámara, ¿sí? yo ahora ven, si voy a, Viveri FB, vamos a tirar el render de nuevo, lo voy a parar, no paro en el like catch, ahí está, bueno, yo sé que el sol, la cámara parece muy quemada, pero no importa, puedo bajar la intensidad del sol, etc., ahí pueden ir jugando con eso, ahora, yo siempre uso aquí, el Vray Sky, ¿por qué? porque simplemente es más rápido para los interiores, a mí me gusta usar simplemente el Vray Sky, en los interiores, ¿por qué? porque no, no sé, el render para mí es más rápido, me gusta más, y aparte simplemente me hace un fondo blanco, ven, aquí, que simplemente es abierto, que yo le pueda poner en postproducción cualquier imagen, si no quieren usar eso, otra opción sería la siguiente, podemos usar un Vray Dome, tenemos acá, con un HDRI, ¿sí? a ver, vamos a ver acá, a ver tengo otra pregunta, ahora la persona dice, si se llama la cámara física, si se hace más fácil, pero yo usaba, bueno, la nueva physical cam, las nuevas, las nuevas, digamos, las nuevas opciones son las que estaba diciendo recién, la parte de exposure, la parte de frame buffer, la parte de resolución, y algunas más, que me faltó nombrar, pero no les nombré por una cuestión de tiempo, hay una forma, de crear la Vray physical cam antigua, la anterior, a ver cómo era, así, a ver si me sale, tiene que ir a scripting, tiene como que crear un script, ¿sí? para scripting, new script, ya que tiene que escribir un comando, que no me acuerdo cómo era, vamos a intentar, create, physical cam, bueno, no me acuerdo cómo era, pero acá tenía que escribir un comando, crear physical cam, en el corchete, o paréntesis, y después se los busco bien, se los prometo, y crear, y escribiendo esto, correctamente, se creaba la physical cam original, ¿sí? como que la herramienta de physical cam vieja está dentro del programa, pero no hay un botón que me pueda dirigir a ella, por eso tengo que escribirla aquí con script, ¿se entiende? bueno, volviendo al tema, tenemos aquí, la parte del, virreidón, siempre viene aquí con múltipler, en este caso está en un valor 1, a veces viene con valor 30, ¿ven? a veces le aparece el render súper quemado, y no encuentran de dónde, se está saliendo de esa sobreexposición, en este caso aquí, ¿ven? en esto, tiene que ponerle múltipler valor 1, siempre en 1, van acá a DOMLIGHT, acá parte textura está acá, ¿ven? aquí volvemos a tener la resolución, 512, pongo 2096, van acá, van a mapa, o virrey, virrey HDRI, ¿ven? yo voy a poner acá, obviamente tengo que rastrear el mapa, para poder configurarlo, doble clic, y aquí lo tengo, ¿ven? ahora, hago acá, tengo que buscar mi HDRI, no tengo una biblioteca personal, a ver, voy a ocultar por las dudas, aquí tengo esto, ¿ven? yo voy a elegir este, está en el valor 1, un segundo, un segundo, un segundo, ahora sí, y tenemos un parido nuevo de laggeo, ahí dice cómo se hace la corrección de gama en hdri en max ahí vamos a ver esa parte eso lo podés hacer aquí en las opciones del hdri o si no en el render setup o si no directamente en postproducción a ver un segundo aquí está la parte de gama acaban la parte donde dice inverse gama aquí tenés el valor para corregir la parte de gama con este valor me vas modificando esa parte si no quieres hacerlo ahí tenés que llevarte el archivo hdri abrir en photoshop corregirlo y volverlo a exportar como hdri o si no con programas externos que puedan trabajar con hdri o como ups que pasó como hdri light studio mira aquí tenemos acá que tenemos que hacer tenemos el hdri de mi aquí virilón vamos a apagar el sol momentáneamente porque porque yo quiero jugar solamente con el hdri y vamos a poner este hdri como en mi cielo que quiere decir que aquí en mi escena se vea en no olvides que hay ahora se va a ver el hdri ahí está el hdri no importa donde lo pongan le ponga acá en el interior afuera acá al costado es totalmente arbitrario donde lo coloque no importa porque porque me va a crear un domo infinito me va a iluminar mi escena por ejemplo aquí tenemos una escena el hdri el hdri lo tengo que configurar ven a veces aparece así ven como angular si lo ponemos spherical y aquí puedo cambiar la rotación si pongo aquí ver imagen aquí estaba esta imagen completa lo con esto me puedo cambiar la rotación ahora pero como sé dónde está el sol como es el nuestro oye pero dónde está el sol acá no puedo verlo para avistar estar haciendo pruebas de render y hasta que el emboque en el lugar del sol siempre es así para que white frame o la parte visuales de estilos de visualización van a que se vio por background ya que ven me muestra las diferentes visualizaciones que tiene mi viewport pero tengo que el grad y en color me tengo solid color y aquí tengo environment background que quiere decir en bailar más grande que me va a mostrar lo que está aquí en el en bailo me que sea un color o un mapa y en plan no me estimar en acá está en bailar men background aquí esperan los segundos mientras tanto que me saludo muchas gracias gracias por el saludo y si quiere programas considera que son básicos para el freno del arquitectónico eso depende 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 a donde vos quieras llegar como dije cada programa tiene una cierta finalidad el 3 de mar es la navaja suiza por eso puede ser la excepción sí por ejemplo el cinema 4d es una de las especialidades que tienen tiene varias funciones que se aplican en diversos proyectos pero la especialidad del cinema 4d según tengo entendido son el motion graphics que se ven todo lo que se diga animación de texto animación de título como las propagandas que ven en la televisión el mayo la especialidad que tiene es la animación y el mayo el 3 de mar es como si la navaja suiza como que es neutral para el freno del arquitectónico para el render estar pero que es para mí según mi gusto y mi forma de ver las cosas algunos pueden variar otros no otros pueden coincidir otros no es así el 3 de max es el líder que sería el render estático si quiere un render estático donde se vea todo bien bonito bien ya sea interior exterior diurno nocturno bien nublado lo que vos quieras el max es el que lidera no hay como el 3 de max hasta ahora pero si hay percibón cambias el libreto y decís ahora quiero animación en animación ahí ya hay competencia yo siempre digo el 3 de max en el año 2008 cuando yo empecé a usarlo era un dios caminando entre insectos así de simple ahora tienen competencia ya en todos lados si por ejemplo tener la parte de animación tenés alumión tenés unity tenés un real en jain sea bueno seguramente más de uno a la hora han escuchado y también el mar y el cinema 4d en la parte de animación ahí no hay depende al grado que vos quieras llegar a ir que te conviene por ejemplo lugar en jain no tiene tanta resolución gráfica como el 3 de max pero es una buena herramienta para usar en tiempo real igual que unity el cinema 4d es algo parecido al 3 de max y el lumion lo que tiene te crea simulaciones en tiempo real utilizando procesador como la placa de vídeo a mí por ejemplo lumion no me gusta porque para mí el lumion como que te te succiona toda la placa de vídeo y como que no te exige te obliga a tener una máquina buena en cambio ustedes como verán que se están dando cuenta de estos lagueos y mi máquina no es la mejor y aún así puedo crear cosas digamos algo aceptables en cambio el lumion si no tenés una buena máquina no olvidate eso depende según lo a hondo vos quieras llegar el programa que te va a convenir por eso siempre fíjate la finalidad del programa antes de elegir aquí estamos volviendo al tema que lo hicimos acá en vídeo por un background en bailo en background aquí yo estoy diciendo que me muestre el hdri en la escena aquí yo sé que por el destello sé que sólo está ahí qué vamos a hacer ponemos la escena así ponemos f3 para que vea las ventanas vamos aquí materialidad y aparte de acá a ver para que se vea así parte hoy son rotación me voy rotando esta parte del hd y se va dando vueltas y yo pongo hasta que el sol más o menos vea que está frente a la ventana una vez hecho esto puedo volver a poner la cámara en este caso aquí ponemos la cámara acá ahí está el fondo del hdr no importa porque con postproducción lo podemos cambiar ahora aquí el override mult y random mult se den los valores del balance de blanco y iluminación que tiene nuestro nuestro hdri yo siempre yo siempre empiezo con un valor súper exagerado y ahí voy bajando y ahí aumenta la iluminación de mi hdri acá también ya se ve casi blanco y acá yo siempre empiezo con un valor súper exagerado no importa que empiece a quemarse y ahí voy bajando hasta que encuentre los resultados que lo quiero aquí muchas gracias por explicación programas externos a 3d max programas externos a 3d max programas externos a 3d max hay unas texturas que hice su y también hdri la estudio me ayuda a hacer mejores hdri y todos programas que me ayuden a crear mejor material para el 3d max una ida y vuelta ahora ven vamos a repetir el render ven acá no me va a entrar tanta luz vamos a esperar a ver si se termina o si es rápido no 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 va a ser rápido vamos a hacer un render en región a ver a ver así yo ya conozco la escena que sé que las cortinas tienen tanto detalle que me hace que me dé more el render por eso hago un render que evitando las cortinas a ver ahora que se está terminando vamos rápido 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 vamos vamos a hacer un render no ve que tiene un ruido absolutamente horrible ese plazo como la manera de regalar este ruido si lo óptimo no lo ideal es no confiarse tanto desde no y ser porque por ahí de no y se me suaviza la superficie la suaviza tanto que a veces omite detalles seguramente acaben venga que tenemos un detalle ven como de un subcavado en la que ha puesto lo que quieran que en el de la visión esa parte no se va a ver si lo mejor es intentar reducir el ruido desde acá y no con no no depende del tanto ordenó y ser por ahí mira acá la imagen está muy sucia me pongo el deno y ser y se la que vamos de no ser ven aquí declaró ejemplo en el deno y ser me limpia de escena más pero a veces la limpia tanto que omite detalles ven como éste acá no me está mostrando este detalle que está ahí si yo lo vuelvo a quitar ven fue con ruido y sin ruido con ruido y sin ruido y así cuál es la mejor forma de omente quitar el ruido sería uno va usted tiene que probando primero aumentar la cantidad de subdivisiones ya sea primaria o secundaria ser porque aquí quiere decir que con los rebotes secundarios no están llegando muy bien a esta parte de la escena lo que me conlleva resultado que el v-ray melea más la escena y omita detalles así que uno sería aumentando los rebotes primarios y secundarios lo que sé en el aliasing soy la parte de acá ven esto y esto es más mínimo shannon freight otra aumentar lo que sería ups nos vamos a ver aquí el lightcatch ven la cantidad de rebote de subdivisiones y en irray small aumentar de los valores sería en el set of irray y otra sería aumentando las subdivisiones a las luces y ahí empezaría a quitar el el ruido si pongo aquí el sample fade ven acá, ven, acá se ve lo que yo justamente quería mostrar las partes azules son las que me los lee perfectamente miren acá, ven, acá seguramente tengo menos ruido, ven ven que acá la decencia se ve un poquito más limpia y a medida que va bajando ven, se va viendo más feo, hasta llegar acá que es la parte donde está horriblemente ruidosa se nota acá y acá, justamente eso es lo que me muestra el sample fade con el coloreado dicen acá bueno, saludo acá, dicen ¿la corrección de gama me permite intensificar la luz de la HRI? no, me permite corregir los balances de colores, pero la intensidad de luz no acá me dice, ¿dónde permite manejar los programas 3D? bueno, los programas 3D es una yo vengo usando programas desde el año 2008 o sea aprueba y error aprueba y error encontrando tutoriales aprendiendo de aprendiendo de artistas muy buenos o sea, si esto es cuestión de búsqueda bueno, pues yo en los cursitos de live y también en los de canal los de mi canal personal apptutors si no lo conocen se los recomiendo ahí hay muy buenos tutoriales de modelado y también Pablo Perdomo que es mi compañero que también con él confundamos apptutors ahí también él tiene muchos tutoriales de ZBrush si quieren verlos los invito a ese canal bueno, justamente a lo que venía yo todos esos años que he usado el 3D Max entre otros programas yo le estoy resumiendo algunas opciones de acuerdo a la finalidad que ustedes tengan para ustedes evitar tener que hacer todo el proceso de búsqueda que yo he hecho usted dice quiero hacer render arquitectónico bueno las herramientas son estas quiero hacer animaciones las herramientas son estas quiero hacer texturas las herramientas son estas y así ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo el próximo te lleva a hacer una escena completa de una calidad bastante decente? bueno eso depende de la práctica por ejemplo hacer hacer modelado como este a ver en la imagen que tengo acá por ejemplo este interior ¿sí? la parte 1 son 15 videos de 20 minutos o sea para llegar a ver darme un segundo para llegar a esto son 15 videos de 20 minutos ahí saquen las cuentas ¿sí? yo en 15 videos de 20 minutos llegué a este resultado y para lo que vean para lo que responder la parte 2 que es el equipamiento que es la que mostré recién son otros 17 videos de 20 minutos cada uno o sea que suponamente seguramente en un día el modelado estaría hecho más un día más de modelado y materiales pero eso de acuerdo a la práctica que ustedes tengan muchas personas empiezan a hacer prueba y error prueba y error prueba y error y hasta que el material les queda justo al que ellos buscan yo he hecho ya demasiadas pruebas y errores demasiadas mancanas y estuvi y tonteras que he hecho ya más o menos ya sé cómo hacer algunos materiales pero alguna gente que está empezando por ahí demora más tiempo eso es arbitrario ¿a qué es lo que iba? por ejemplo algo eso algún dato que eso les va a servir bastante si ustedes quieren trabajar de esto van a una empresa necesitamos un modelado 3D un modelado van a una empresa que hace render y buscan esto por lo menos en mi país o en la zona en donde yo vivo me hacen una prueba te dan un plano en AutoCAD simplemente el plano vista front top left right bla 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 con los techos a estilo americano esos techos que son las 6 hours si te dan eso y tienes que modelarlo iluminarlo en un render white color como le mostré acá o sea tienes que modelar y llegar a esto en una hora y media esto en el estudio por lo menos en el estudio yo he trabajado tenías que iluminar una escena a este grado en una hora y media bueno tampoco tan tallado como esta un poco más básica pero más o menos una hora y media más o menos más o menos el tiempo que por ejemplo te sienten en una máquina y dices bueno acá está el plano modelado vuelvo en una hora y media el artista o el que te contrata vuelve en una hora y media y dices bueno llegaste a esto olvídate que te van a llamar por lo menos eso me lo han hecho a mí o varios amigos es una medida que por lo menos te podrías tomarlo como referencia tampoco tan arreglatable ah bueno ahí está ahí está el canal apptutors exactamente aquí les paso el link que se lo voy a escribir a ver youtube.com barra c barra apptutors ahí está volviendo al hdri ven aquí tengo una escena que parece un día no sé un día nublado por así decirlo ven que el sol está bastante pobre si quiero intensificar la luz del hdri como me están preguntando acá ven acá override mult aquí donde dice processing override mult y render mult voy aumentando los valores y el hdri va aumentando la intensidad de la luz 35 y aquí lo ponen 64 yo siempre le pongo valores súper exagerados a propósito siempre porque ahí cuando la escena está sobreexpuesta ahí bueno aquí la escena ya se quedó sobreexpuesta y ahí voy bajando los valores una forma es esa sería bajando la sobreexpuesta como es aumentando la intensidad de la luz otra forma sería bajando el show del speed de la cámara o sea ¿qué quiero decir? recuerdan la parte de la cámara de la parte de frames que voy a explicar hace un segundo ¿qué es que estoy diciendo? que el obturador se abre y se cierra un determinado tiempo si yo le digo que ese tiempo de obturador sea mayor o sea que el obturador se abra por más tiempo y se cierre quiere decir que al abrirse más tiempo entra más luz por lo tanto si le pongo un valor en el show del speed más alto en este caso más alto en el Vray en el 3D Mac 2016 o sea en vez de que sea frame 0.5 y lo voy a mostrar le pongo un poco más si usan 3D Mac 2014 por atrás que la Vray cámara anterior siempre el show del speed venía perdón venía con un valor 200 ahí tenías que bajarlo ahí el valor era inversamente proporcional era al revés si vos bajabas ese valor de 200 el obturador se abría más tiempo y entraba más luz si vos ese valor le subías el valor el obturador se abría menos tiempo y entraba menos luz o sea era inversamente proporcional aquí en el 3D Mac 2016 creo que es al revés si le pones un valor más alto se abre más podría equivocarme capaz que estoy diciendo más acá pero el valor sería así una forma es aumentar la luz como ahora ven que ahora no está más claro o la otra sería cambiar el show del speed de la cámara esa es la única forma de que entre y siga con la luz ven que acá simplemente aumenta la luz pero el ruido sigue igual la intensidad de la luz no tiene nada que ver con el ruido el ruido sigue igual se entiende eso sería una iluminación por ejemplo a ver voy a quitar el material de la escam de la cortina porque sé que me está haciendo un problema ahí está hay que quitar las cortinas ahora se va a poter un ruido completo ahora vamos a si lo vamos a hacer completo vamos a esperar un ratito otra forma de iluminar se irá combinando el HDRI con el VIRISON se irá haciendo las dos cosas para crear el efecto de la entrada de sol otra forma de iluminar y sería de subiluminar la escena sería cambiando las propiedades del HDRI o creando HDRI propio o sea ahí te deberías llevar tu archivo HDRI a un programa externo como Photoshop o HDRI Studio cambiar las propiedades de iluminación del HDRI y volverlo otra vez ¿por qué? porque los HDRI tienen digamos como información de iluminación ¿si? cada tiene como puntos blancos diciéndose este punto blanco es el que va a iluminar y tiene tanta intensidad y con esa intensidad el HDRI lo toma e ilumina en mi escena dice ¿cuánto gana aproximadamente un modado 3D en una empresa? esto depende de la empresa depende del país y depende de la economía del país no sé bueno acá no sé si lo saben yo soy argentino yo vivo en Córdoba al igual que yo soy argentino al igual que mi colega Pablo si aquí la economía digamos es algo dura si aquí tenemos una inflación del 40% y el aumento así que aquí la vida por así decirlo es difícil así que por ejemplo el modelado 3D digamos depende de la empresa por ejemplo hay algunas empresas que te pagan por obra hay algunas empresas que pagan por obra por diciendo te pagamos no sé vamos a poner un precio no sé o moneda peruana 500 soles la obra te pago 200 soles la obra moneda colombiana te pago o México te pago 500 pesos mexicanos la obra bla 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 y así si te pagan por obra yo diría que haga que los bolsos y decir chau nos vemos suerte si porque bueno las empresas que te pagan por obra por ahí como que no no te conviene a mí no me gusta si una empresa que te paga en blanco yo te pago tanta plata al mes te pago no sé 8000 pesos mexicanos al mes no sé cuándo no sé cómo son los sueldos en México porque yo estoy desvariando punto y así hay una empresa que por ahí como te convendría más eso ya depende acá me dice hacer HDRI hacer HDRI difícil no tanto lo que sí debe tener es que tener la imagen en 360 360 grados que eso se saca con un lente especial o sea si tenemos una cámara con ese lente que para sacar la imagen en 360 ahí lo podrías hacer simplemente tenías que agregarle los archivos de agregarle los puntos blancos que sería donde ilumina ponerle un valor a ese punto blanco y después exportarlo como HDRI y lo usás si tenés eso si tenés la cámara bienvenido sea aquí se me nota mucho el acento se nota mucho el acento mucho acá ya no estamos quedando sin tiempo así que vamos a acelerar bueno acá más o menos está ups bueno vamos a vamos a hacerlo acá acá no mucho pero más no importa bien este modo menos un breve resumen de lo que sería aquí nuestro workshop acá estamos acá ven el proceso modelado que lo mostré con video si quieren más intensificar esto o sea podrían ver los cursitos que están en el library studio la parte materiales y texturas bueno acá voy a hacer una vista rápida voy a mostrar simplemente pero nos queda poco tiempo bueno la parte de iluminación es lo que estuvimos viendo hace estos un momento la parte está generalizada más o menos lo vimos hacia una vista rápida y postproducción la parte de materialidad voy a abrir una escena que ya está materializada vamos a ver voy a abrir la escena que está justo ah exactamente esa parte me olvidé de explicarle muy buen punto el V-Ray Light se me pasó por alto ¿qué es lo que hace el V-Ray Light? ahí le hago un dibujito justamente acá este escena está iluminada con V-Ray Light y el término sería V-Ray Light sino V-Ray Skylight ahí les muestro por qué el programa se digne a abrir esto de sus máquinas no les va a pasar no se preocupen vamos bueno mientras el programa ahí está lo que se refiere acá Sergio no, no, no no quiero que se burlen de mi máquina así que por las dudas no les voy a decir vamos a mantener la incógnita por el tiempo nada, mentira yo tengo un procesador i7 2.44 GHz con 16 GB de RAM y una placa ATI de 6800 no es la mejor pero bueno un procesador algo viejito pero por lo menos pasa que tengo un montón de programas instalados y usando muchos programas al mismo tiempo y ya tiene ese tiempo que no lo formateo por eso hay que limpiarlo un poco no importa aquí tengo la escena justo que es esta ahora a ver ahora a ver renders justamente esa escena es esta aquí tiene una de las mejores series si no la conocen véanla está muy buena qué es lo que hacemos qué es lo que preguntaba aquí de la skylight tenemos acá ven qué son los luzes en las ventanas qué son estos qué son creo un Vray Plane común y corriente en la ventana pero cómo ah sí la ventana pero cómo cómo lo hago tiene que ser ligeramente más vamos a usar este que está acá acá está el marco de la ventana tiene que estar ligeramente del mismo tamaño un poco más reducido y por delante del vidrio si el vidrio es este este es el vidrio por delante tiene que estar la luz siempre del lado interior por delante del vidrio me dicen pero oye qué intensidad le pongo qué hago no no le ponen ninguna intensidad le ponen la opción cuál es el nombre no cómo cuál es el nombre de la serie mister robot una de las mejores series que ha habido eso no se pregunto no mentira no una serie muy buena si quieren ver la ahora volviendo al tema al v-ray plane le pongo v-ray le pongo activo la opción skylight portal ven y ahí se me desactiva la intensidad las opciones de arriba y algunas más porque se me desactiva aquí voy a hacer un grafiquito para que entiendan estamos así tenemos esto imagínense que vamos a hacer un corte imagínense que este es un corte y esta es una ventana vamos a hacer acá esta esta tenemos aquí del lado interior el v-ray skylight ven ahí está y tenemos un sol que me da luces de esta forma ven que el sol que me ilumina así en la ventana el sol obviamente va a hacer esto va a iluminar una pequeña parte de acuerdo al ángulo de incidencia que tenga los rayos del sol pero si yo le activo la opción v-ray skylight sería como un portal si es como por eso le da el nombre skylight portal que va a ser como un portal que me va a traer la luz de afuera y me va a ayudar a iluminar mi escena por eso está la opción skylight portal eso es aún para se utilizan en las ventanas de los interiores yo siempre lo he usado en las ventanas de los interiores no sé que otra función se puede darle pero más que nada eso se usa no 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 biblioteca 3d eso no hay no 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 esas cosas no 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 biblioteca 3d tenemos ahora ven tenemos esta escena otra escena por ejemplo a ver vamos a abrir un programita esto sería de iluminación para ver una parte de materialidad podríamos usar ven yo siempre uso aquí también vamos a hacer un tutorial de esto creación de materiales ven yo uso aquí la opción esta que sería state material editor hay algunas personas que usan ven esto el modo compacto yo uso el modo state que yo les recomiendo que usen esta que no la usan yo les recomiendo que la usen porque porque tiene sistema de conexión por nodos la mayoría de los programas yo diría que casi los más los más nuevos utilizan conexión por nodos como tiene esta tiene su stand designer su stand finder nook cinema 4d etc y si ustedes aprenden a usar esta con el sistema de conexión por nodos les va a servir para cualquier programa incluso para el revit tiene un plugin que se llama dynamo que es para creación de escribir esas cosas que también utiliza este modo tenemos aquí marvellous que esto marvellous es un sistema programa para simulación de telas les quiero mostrar algunos ejemplos otras cosas por ejemplo aquí me voy a mostrar mientras esto se abre la creación de materiales en su stand designer aquí a ver por ejemplo sería esta su stand designer es un buen herramienta para crear materiales yo siempre uso la esferita esta esta esferita si no está en mi canal de apptutors busquenlo por ejemplo creería que en toda está abajo en la descripción del video el link para descargarse esta esferita esta escena para poder practicar creer material super complejo como este y la parte la parte de configuración de este material que está aquí al fondo este que tiene desgastados los bordes por ejemplo aquí ven esta esfera sería la configuración es esta ven esto es su stand designer ven parece al principio mucha gente se asusta le dan ataques de epilepsia al ver esto pero bueno siempre demasiado engorroso al principio por una vez que le agarro a la mano de modo o menos ahí le agarro en el gusto esto es lo que yo explico en el tutorial de app tutors a crear a ver vamos a mostrar otro a ver un segundo aquí tengo otra imagen justamente eso a ver stand designer acá está este este material ven aquí maruelos podemos abrir una escena que justamente así que la había mostrado al principio un segundo a ver ahí está este sitio lo había creado al principio este programa como que crea muy bien las simulaciones todo lo que es tela este programa es súper útil este sería unos programas externos que yo uso y entre otros también su stand design para todo lo que es ahí abarcaríamos todo lo que sería modelado y materialidad o simplemente creamos materiales con texturas de manera tradicional como tenemos aquí en 3D Max eso sería de todas las áreas más o menos que abarcaremos los tutoriales con AppTutors y con Library Studios hasta aquí ha llegado mi mi workshop, ya nos estamos quedando sin tiempo a ver, no vi desde el principio ahora procedió de verlo nuevamente online si, este workshop lo estamos grabando así que esto va a estar grabado y si lo vamos a subir los canales así vamos a poder verlo grabado así vamos a poder verlo del principio muchas gracias acá me están dando saludos gracias, gracias me alegra que les haya gustado bueno, hasta aquí he llegado mi workshop espero que les haya... o sea, no me quise, bueno me he esplayado en algunas partes pero bueno, si podría hacer un workshop de 8 horas pero bueno más o menos intenté resumir a grandes rasgos algunas cosas que yo he usado me quedé corto en la parte de materiales pero bueno, ya lo veremos en otro workshop si queremos decir exclusivamente de materiales también podemos hacer tutoriales de programas externos como Marvellous Revit si alguno es usuario de Revit también recuerden yo soy yo estoy negociado actualmente estoy haciendo la tesis de arquitectura yo he usado el programa Revit en toda mi carrera o por lo menos en la gran parte así que ese programa también lo podemos abarcar y algunos programas externos como Sustain Science entre otros le agradezco que se haya tomado su tiempo para escucharme para verme para ver para ver preguntas y lo veremos en la próxima a ver algunas preguntas que están surgiendo después de llevar la construcción necesaria para el diseño de una casa y llevarla a la construcción y sí para una casa para una construcción para necesitar conocimiento de arquitectura sí o sí porque si no porque los planos te los tiene que aprobar el gobierno si no te los aprueba el gobierno y los planos tiene que tener el plano municipal tiene que cumplir algunas reglas para que pueda ser aprobado y esas reglas si no están cumplidas no te las aprueban así que tienes que tener conocimiento sí o sí muchas gracias la verdad le agradezco bueno ahí estamos creo que no hay más preguntas así que ya hemos concluido aquí vamos aucinamos y